Paratiroides 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 Es porque no se dejen impresionar Entonces, a la paratiroides no le buscan mucho misterio Porque no le encuentran ningún misterio ¿La paratiroides es una planita? Esta es la más fácil La paratiroides Entonces echamos para atas Paratiroides Y esta es una tiroides de un viejito De una persona adulta De una persona adulta Si es la variabilidad en el tamaño de los folículos Esto es un adulto Miren, folículos chicos y folículos gigantes Esto es un adulto Es que todos eran muy parecidos Entonces miremos en un folículo de estos Si las células están activas o no A ver, ¿qué opinan de esta célula? Activa 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 Y ahora busquemos las células que están en el intestino Que comentan ¿Como llamamos a este? La vacuola La vacuola Menciona dos sustancias que hay aquí Tres sustancias que hay T3, T4 Tirocoglipa Tirocoglipa A veces lanzo preguntas de teoría Lo que pasa es que a ustedes no les ha tocado ¿Cómo se llama eso? Mencione dos cosas que hay ahí Sí, y estoy esperando que yo le diga ¿Eso cómo se llame? ¿Esta cuál es? Esta gigante que está aquí ¿Está en la película o afuera? ¿Tiene tamaño una película? No ¿Cuál es el resultado de la función de la célula? ¿Qué hace esa hormona en el ser humano? ¿El resultado final de esa célula es? ¿El resultado final de esa célula es el qué? Bajar la calcetonina Bajar la calcetonina Bajar la calcetonina Bajar la calcetina ¿Eso es lo que hace? Bajar la calcetina ¿El cómo lo hace? Ya vieron cómo lo hace Ella trabaja directamente No necesita mediadores Entonces, ¿dónde está el receptor de esta hormona? Ah, no ¿El receptor para esa hormona dónde está? ¿La célula blanco? ¿Cuál es la célula blanca? ¿El receptor? ¿Está en los tubos? ¿Clast? Ah, Clast Clast Miren, es un adulto, miren Polículo grande, polículo mediano, polículo chiquito Es un adulto Esta sí es una glándula chera La adulta Bien, te dios, 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 echamos para atrás La otra glándula endocrina, creo que es la hipófisis Bien, aquí está La pineal Bueno, ¿me vieron pineal? Sí, también pineal Porque hay pituitaria y pineal, ¿no? Son diferentes Entonces, pituitaria tiene una pars anterior, una adenocófisis y una pars nervosa La adenocófisis y una pars internaia La forma fácil, doctor, es más tamaño, digamos, de mayor tamaño la adenocófisis La adeno es más grande Sí Bueno, yo esa no le pararía a volar Yo le pararía a volar, si sabes que esto parece terreno nervioso Ah, sí Sí, y la otra no, la otra es muy celular Entonces, quiero es que miren los cuerpos de Herring ¿Saben qué es un cuerpo de Herring? Mira, aquí hay uno Sí Los cuerpos de Herring, ¿qué son? ¿De la adenocófisis? No, esto no es adenocófisis No, no, no Esto es una, ¿qué? Neuro Entonces, ¿qué es un cuerpo de Herring? Mira, aquí hay otro Un cuerpo de Herring es un depósito, es un almacén ¿De qué sustancias? Ahí no se produce nada, ahí solamente se almacena ¿Pero qué sustancias se almacenan? Esa es una, la sopresina Y la otra, ositocina Entonces, si aquí no se produce Entonces, ¿quién es el que produce la vasopresina? ¿Y quién produce la ositocina? Lo producen los, mira, aquí hay otro Lo producen los núcleos supraópticos Y para encontrar el hipotálamo Entonces, aquí no se produce nada Aquí simplemente se almacena ¿Sí? Y esta es la neuroicófisis Y las células que están por aquí Pues son pineal... ¿Pinealocitos? ¿Pinealocitos? No, pituituitos No, pituituitos Claro, pituituitos Que tienen una... Pituituitos Para conocerla de la glía, ¿no? Son como los células, como los astrocitos Astrocitos, sí Bueno, ahora me llamo la paz intermedia La paz intermedia se caracteriza por unos quistes Que le quedan a ellos Que son un remanente Ah, aquí está, un recuerdo Esto, mira Son un recuerdo de la bolsa de racco Aquí están chiquitos Que generalmente son muy grandes Esto no es Esto es un vaso sanguíneo Es esto Que tiene epitelio cúbico, miren Mira, aquí hay uno Aquí hay epitelio cúbico Cúbico, cúbico, cúbico Porque es que si miran esto Esto es un vaso sanguíneo Tiene endotelia No, no, miren, es estos Entonces Esto quedó Es un sobrante Que queda Mira, esto quedó Cúbico de hierro Y esta es la paz intermedia Donde están los remanentes De la bolsa de racco Esta, esta, esta Este de acá Este de los cúbicos Esto no, miren Esto tiene plano Esto es un vaso Sí, trocitas, ¿no? Ah, ya, más tiene Fácil, ¿no? Está con sanguíneo Y este de aquí Vaso 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 En cambio, este, ¿qué es? Un cuerpo de hierro No Un cuerpo de hierro Y eso Mira, tiene células cúbicas Esto De manera Remanente La bolsa de racco Y ahora tenemos aquí ¿La qué? La de mi hipótesis Bien, ahora ¿Cómo se llama esta célula? Eso sí Es acidófila Yo sé que está Cubicada en hipótesis Ante Y es acidófila Y, bueno Pongámosle más o menos A ver si aparece Una célula Diferente Porque lo que más se ve aquí Son las cúbicas Por un tono Bien, aquí hay un grupito ¿Cómo se llaman estas? Las dos cúbicas Y esta Es cromófoba Entonces, ¿qué es cromófoba? Que tiene fobia contra el color No, 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 no En cambio cromófila Que tiene filia con el color ¿Cuáles son cromófilas? Las acidófila y la pasófila Sí, entonces de esas dos ¿Cuál es esta? Pasófila ¿Y cuál es esta? Pasófila La prolactina La prolactina Estimulan el seno La prolactina 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 hace eyección Y la citocina Conduce la Prolactina se lleva Producción Producción Y la citocina se lleva Bien, ahora Díganme cinco sustancias Que produzca esta célula Pero uno cada uno A ver, empiece usted con uno Y usted otro La pasófila Empiece con uno No solamente Y vayan pensando Ustedes la Pero eso se lo dijeron ¿Cierto? Sí Pero lo mando a reparar A ver, entonces empiece A ver Empiece Para que se estimule La glándula superrenal ¿Qué se necesita? A ver, no corte Corté Eso Para que se estimule Una glándula Que está por aquí ¿Qué se necesita? Ah, la Sí, sí, sí Entonces se la ganó Entonces, ahora A ver, sí Le llevan una y una Para que se estimule Por ejemplo La formación de los colículos ¿Qué se puede? A ver, a ver Para que la persona Ule Para que la mujer Ule No, eso es lo que va a burlar ¿Eso ya le dijeron? Sí Para que se estimule Para que bule Es bueno La glá Si Si usted piensa en el órgano blanco Y se acuerda Si usted piensa en el órgano blanco ¿Listo? Sí Bueno, entonces este órgano Fácil Era hipófisis Nos falta la pineal La pineal no hay mucho carla La verdad Porque los Las calcificaciones Las concreciones calcarias Los llaman cuerpos calcarios Y dice No sé cuál El órgano es Solamente una glándula Tiene Los cuerpos calcarios Sí Las acérbulas calcarias ¿Han visto las acérbulas? Miren Esto es una acérbula ¿Acérbula? 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 ¿Cómo se diría con H? No, sin H Mira, acérbula Esto es un cuerpo calcario Acérbula Se escribe sin H Ah, pero hay borrador ¿Hay borrador? Sí ¿Doctora, se ha contestado? No, tampoco Una acérbula Creo que es con B chica Acérbula Sí, con B chica Acérbula Las acérbulas son cuerpos calcarios Si usted lo ve Miren ¿Lo olvidaría? Es una concrección así concéntrica de cálcio Si usted lo ve Ya sabe ¿Qué clara? Plata pineal Entonces cualquier célula ¿Cómo se llama? Pinealocitos Pinealocitos Cualquiera ¿Y qué hacen los pinealocitos? Producen melatonina Melatonina Y la melatonina Mire, ¿qué es esto? La acérbula Ah, acérbula ¿De qué? Acérbula ¿Se que suelen olvidarse? Miren, este No, es una acérbula Miren, este tamaño es muy grande Eso es una acérbula Si usted ve acérbula ¿Acerca de la acérbula? Sí, vas ¿Por qué es una glándula de azotina o endopina? Endopina 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 Solo tiene más Entonces las acérbulas le dicen a usted ¿Qué? ¿Está en qué órgano? En la piña En la piña O sea, no hay pérdida ¿Y cosas de que la glándula Ustedes lo ven y dicen Esa glándula está en mi casa ¿Este sabe cuándo es? Mañana Van sobrados Van sobrados Ustedes Van sobrados ¿Se acabaron la glándula o falta una? Falta la supranina Ese glándula de arena Creo que tenemos una cita Nada más por ejemplo El superleno ¿Vas o y Timo? Sí, es que hay como que El doctor lo dice mucho Encapiado Bueno, este órgano está Está muy tenso el color El color está muy feo Vamos a decir Encuentro una neurona La usamos Si no, no Porque es que esta lámina Está muy feo Es una superlena Debe tener neuronas Pero si las tiene La usamos Si no, saltémosla Porque es que Muy, muy bueno este corte La verdad Está muy feo Muy rojo ¿Tiene cápsula? Doctor, eso sí Ah, sí, tiene encapacidad En el neurón Mire, no tiene neuronas Yo creo que mejor no la usen Es que está tan fea la lámina Que sí que me dije Nota Aquí hay neuronas Mire, esto es una neurona Si encuentro la neurona Pero está muy fea esta lámina Sí Por aquí hay otra neurona Creo que esto aparece Estoy seguro que hay Un corte mejor Miremos este A ver Si se le da la neurona Si se le da la neurona Esa es Esa No sé Si se le da la neurona Si no, a ver bien Cambiamos también No, a ver Si no tiene neuronas No, no, es que No, es que ya perder Parece que esta es una neurona ¿Me están en la médula? Sí, en la médula Sí Encontramos la neurona Si el colorante está bueno Y el lámina está bueno Este sabor tiene imágenes muy bonitas Mira, una neurona ¿Lo ven acá? Con esa me amaño Ah, no, fácil Mírala aquí ¿Reconocen las neuronas cuando la ve? Sí, está la vez ¿Cuál es la médula superordinaria? Está buena Vamos a empezar en orden Cápsula Sí El primer grupo de células Que hay debajo de la cápsula Suelen tener Suelen formar nidos O grupos chiquitos Grupos pequeñitos ¿El epitelio de la cápsula no es importante? No, este epitelio no Este epitelio no Este epitelio no tiene epitelio Está rodeado el teido de hiposo O sea, es Es un órgano Retroperitoneal Lo protege la fascia de Entonces, miren Hay nidos de células Como este nido O este Redondeaditos ¿Sí? Están debajo de la cápsula Estos nidos redondos Esas son las capas glomérula Los nidos redonditos de células Ahí se producen mineralos O masticordios Que manejen el sodio, por ejemplo Esa es el celulano blanco Para manejar el sodio La aldosterona se produce acá ¿Sí? Y que es un mineralocoturboide Pero hay otro más ¿Sí? No, es el único Entonces son estos nidos Redondos de células Luego de eso Siguen estas filas de células Estas filas Estos cordones de células Son una capa para circular Y las células de aquí cambian Miren, estas células Tienen mucho citoplasma Y ese citoplasma es de blanco Entonces, parece una esponja Esa de De lavar el carro Que tiene huecos ¿Por qué blanco? Porque el colorante fue Mato, silenio, silenio Si hubiéramos usado un sudano rojo Se hubiera tenido Porque ahí lo que hay son lípidos En poner los lípidos ¿Qué hormonas se hacen? Se hacen glucocorticoides Sí Y hay varios glucocorticoides Pero el más famoso ¿Cuál es? Es el cortisón El cortisón El cortisón Entonces esta se llama Capa para circular ¿Sí hay que formar filas? Se va a la fila de células Y el capilar al lado ¿Por qué va a la fila Y un capilar A lo largo De la fila A lo largo de la fila ¿Por qué lo es un cerano? A recibir la secreción La secreción ¿Por qué el órgano es? El cortisón Entonces ya llevamos dos capas ¿Cómo se llama esta capa? Clomerular ¿Sí? ¿Y esta? ¿Qué se produce? Cortisó 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 ¿No? Esto es No pero no esto es cerona Una más fuerte Dehidropiandolosterona 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 Entonces son Hormonas masculinizantes Pero la glándula superrenal ¿Está solo en un pis? No Las mujeres están metidas Dehidropiandolosterona Dehidropiandolosterona Hormona masculina ¿También? Hormona masculina Imagínense Aquí son mujeres Entonces ¿Por qué no se denotan El pelo, así como se le ve a los hombres con la voz, ¿por qué? Porque las mujeres producen estrógenos en el barco. Estas dosis son chiquitas. Oye, yo no me ha acordado usted. Váyase, váyase, descanse, son las 8. ¿Y el qué es el que dice? Pues venga el pierna y lo presenta con las patirologas. Busquemos la neurona. Los vasos sanguíneos, mire. Las dos cosas que ayudan son los vasos sanguíneos y las neuronas. Para saber qué es la neurona. Hay mucho vaso sanguíneo y hay neuronas. En este sitio vamos a ver las células cromafines. Estas son las neuronas. Miren, aquí están. Están las neuronas. Pero aparte de las neuronas, están esas células oscuras. Se llaman cromafines. Las cromafines producen catecolaminas. Miren, aquí hay otra neurona. Sí, sí. Es cromafines. La neurona no. La neurona produce la acetilcolina. Sí. Pero mire, este órgano le pertenece al sistema simpático. Ah, sí. Pero ¿qué utiliza aquí? Acetilcolina. ¿No? ¿Se parece una cosa interesante? Acetilcolina es el sistema simpático. ¿La misma neurona es la misma célula cangrina? Esta es la célula cangrina. Entonces ella libera acetilcolina. Pero ella estimula a las células cromafines. Cromafines. Y ella en respuesta, ¿qué producen? Catadrenalina. No, catadrenalina. Y la respuesta que usted tiene es simpática. Y el medidor de la acetilcolina. Una novedad de la medicina. Estos son muy novedosos. De la histología. El medidor de la acetilcolina. Entonces, estas dos neuronas están acá. Y estas son cromafines. ¿Producen qué? Las tecolaminas. Las dos. Son las que lo preparan. Usted puede abrir. Miren otra neurona aquí, miren. ¿Qué es cromafines? Cromafines. Cromafines. ¿Cuál es el otro tema que quieren repasar? Crematolinfoide. Timo y vaso. Timo y vaso y nos vamos. ¿O qué es el mismo? Tengo que ir a leer, Dios. Sí, sí. El trabajo de laboratorio. Está bien, está bien. El trabajo de laboratorio. Tú de mí mismo empiezas a esta hora. A esta hora me llega el trabajo de laboratorio. Lo particular me llega a esta hora. Son muy particulares. Usted la ve y una dice, este es A o Pascual. Por ejemplo, en el ganglio limpático, ves que este ganglio está enfermo. Tienen tracosis. ¿Siene este pigmento en ello? Tienen tracosis. Este ganglio está enfermo. Este ganglio no lo vi. Este está enfermo. Mirad cómo lo ven. No es enfermo, nos va a confundir. Este sí está sano. Esto que usted ve aquí se llama fóliculo limpóide. Y me dejó yo otro, me dejó yo otro. Dicen que los fóliculos están en la periferia. Porque la periferia se llama corteza. Corteza. Ahora, más hacia abajo, por aquí, ya no hay fóliculos. Entonces, esto se llama paracorteza. Aquí. Ya no hay fóliculos. Y el centro donde están los vasos sanguíneos se llama médula. Sí. Y esto que lo envuelve es la cápsula. Y de la cápsula nacen los, las trabéculas, ¿no? Las trabéculas, sí. Correcto. Entonces, esta es la cápsula. De ella nace esto que se llama trabécula. Entonces, debajo de la cápsula hay un espacio. Se llama seno. Seno subcapsular. En cambio, aquí a pie de la trabécula hay un espacio blanco. También se llama seno. Pero se llama seno para trabécula. Esta es la trabécula. Ahora, adentro de la médula también hay senos. Pero están en la médula. Entonces, ¿cómo se llaman? Senos medulares. Por ahí fluye la limpa por los senos. No sé no fluye la limpa. Porque todo esto... ¿Es un fin? Tiene... No, no, no. Si tiene folículos linfoides, esto es un folículo linfático. Folículos linfoides, miren. Ahora, estos folículos linfoides son todos de tipo secundario. Porque tienen dos cosas. Las dos cosas que tienen son las siguientes. Este, esta C. ¿Sí ven esta C? Se llama manto. Y esto aquí en el centro, se llama centro germinal. Entonces, por tener estos dos componentes, este folículo linfático es secundario. Si no tuviera estos dos componentes, sería un folículo primario. Así que todos son secundarios. Todos son secundarios. Entonces, ¿cómo se llama esta C que está aquí, miren esta C? ¿Oscura? Esta C, ¿cómo se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? No, todo el folículo es secundario. Pero esta partecita oscura se llama manto. Y esto que está en la mitad se llama centro germinal. Y la parte oscura, miren aquí, la parte oscura se llama manto. Y la parte clara aquí, centro germinal. Y la unión de las dos, germinal, 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 con la de gato. Y la unión de las dos, todo se llama folículo secundario. ¿Cuántos folículos secundarios hay? Miren, muchos. ¿Dónde se ubican? En la periferia. En la periferia, o sea, en la corteza. En la corteza. No, cápsulas están otros ahí. En la corteza. ¿Qué linfocitos hay en este folículo secundario? Linfocitos B. Todos son B. Es B. En cambio, aquí, en este sector donde no hay folículos, acá. Los linfocitos que hay acá son linfocitos T. Entonces, la zona B es la de los folículos. Y la zona T es la para corteza. Sí, es certificado plano y le falta decir que es... Húmedo. Sí, que lo digo. Entonces, ¿qué órgano linfóide tiene que tener certificado plano húmedo? Miren la folícula de linfóide aquí. ¿Tú lo ven? ¿Qué órgano linfóide tiene epitelio certificado? En lugar de tener cápsula, tiene una epitelio. La mitad de la novia. Solo la mitad de la paratina. Y esto que está aquí profundo se llama... Se llama cripta. Y todo esto son qué? ¿Cómo llaman esta estructura? No, linfóide. ¿Y cuáles son los componentes de un lodo linfóide? ¿Cómo llaman este oscuro? Manto. Manto. ¿Y esto, claro? Centro. Centro terminal. Entonces, si el epitelio es certificado plano húmedo, en lugar de una cápsula, usted ve folículos, pues es una mitad de la paratina. La mitad la sale por brevedad. Es muy fácil. Y ahí vamos a ver el linfático. Yo no veo aquí el timo. Doctor, te vaso. Así es. ¿Vaso para poder ver? No, vaso. Linfático. ¿Se acuerdan los folículos linfóides? Sí. Bueno, aquí los folículos linfóides tienen la clave. Porque si usted lo mira de cerca, va a encontrar que el folículo linfóide tiene esto. Miren. ¿Se acuerdan los folículos linfóides? ¿Se acuerdan los folículos linfóides? Un vaso sanguíneo. Sí, miren. ¿Sí lo ve aquí? No, pero el órgano. Ah, el órgano. Ah, sí, miren. Si usted ve el folículo linfóide. ¿Qué pasa? Folículo linfóide, ¿cierto? Debería tener un centro adrenal y un manto, ¿cierto? Sí. Resulta que este tiene esto, miren. Un vaso sanguíneo. ¿Sí lo ven? Miren. Indotelio y glóbulo. Si tiene un vaso sanguíneo adentro, folículo linfóide, ese vaso, ese vaso sanguíneo se llama Si usted lo reconoce, ya se sabe que el órgano vaso es el único que tiene el primer vaso en cara, es la pulpa blanca. Todo esto es pulpa roja. Sí. Y esto es pulpa blanca. Entonces, si ve este vaso sanguíneo, el órgano vaso. Si ve el vaso, es un vaso. Sí. No se ve el vaso. Sí, no se ve el vaso. Y para qué le gusta más corriente este órgano. Si usted ve eso, ya sabe el órgano. Ustedes miren cuando folículo linfóide sabe, ¿sí? Pero miren, jugamos uno cualquiera, a ver, agrandémoslo. Y, digamos, la neumotermia. Si tiene vaso, es vaso. Eso es lo que hay que saber de la pulpa blanca, ¿no? Y en la pulpa roja lo que hay es un sinusoide. Entonces, todos estos glúbulos rojos, están en un sinusoide. Y los sinusoides se acompañan de dos tipos de capilares. Los que tienen y los que no tienen macrófagos. Entonces, el que no tiene macrófagos, miren, por ejemplo, este no tiene macrófagos. Es un capilar terminal. Y este sí tiene, miren, este es el capilar, miren que alrededor tiene unas células alargaditas. Que le dan la vuelta. Sí. Esta es la vaina de Schwerer Seidel. ¿Cómo? Schwerer Seidel. Y entonces, el vaso se llama capilar envainado. Por tener esa vaina. Son macrófagos. Estos son macrófagos. Se le pegan alrededor del capilar. Pero si no me preguntan, ¿qué es la vaina? Esa vaina es la vaina de Schwerer Seidel. Está en este resto. Ahí, búscate el vaso y ahí busca la vaina de Schwerer Seidel. Busca vaso y busca capilar envainado. Entonces, tiene capilar terminal y capilar envainado. Solo falta la arteriola de la pulpa roja. Y lastimativa que da, pero no. Quedó un corte tangencial. Pero esta es la arteriola de la pulpa roja. Porque hay arteriola de la pulpa blanca. Que es el que está aquí metido. Mírala. Y esta es la arteriola de la pulpa. Vaina de la vaina. Búscate en vaso el capilar envainado. Busca los vasos penicilares. Y el vaso penicilares, miren, aquí está la arteriola envainado. Miren, el Schwerer Seidel. Miren, miren, miren como hace. El Schwerer Seidel, miren. Ah, sí. El Schwerer Seidel. Y el vaso no tiene más que ver, ¿no? El vaso es muy fácil, el vaso. Si usted encuentra el vaso, ¿qué es el vaso? ¿De cuánto falta la arteria trabecular? Sería lo único que falta. Porque es que ya tiene trabéculas. Mira, esta es una trabécula de tejido conectivo. No, pero se está demorando, pero yo tengo. Sí. Mi trabajo empieza hasta ahora. Sí. Hasta ahora es que me voy a ir al laboratorio y trabajo. Porque el técnico me procesa las láminas durante el día. Y a las 7 de la noche me llegan con la caja de láminas. Sí, sí. Tengo que ver qué lejos. Sí, en esa trabécula, en esa trabécula hay arterias y venas. Entonces, esta grande es la vena y esta redonda es la arteria. Arteria trabecular y vena trabecular. Ya, todo esto es culpa roja. Y esta es culpa blanca. Y si la culpa blanca tiene el vaso, entonces es el vaso. Sin la vena, aquí no es. En la culpa blanca, si encuentro el vaso, es el vaso. ¿Listo, chicos? Gracias.